¡Los padres de familia de la Escuelita Virgen de Guadalupe 30.009 llegaron hasta las puertas del agujero Huancayo a pedir que retiren al profesor Juan Camborda. Este pedido ya lo habían hecho sentir hace unos días cuando tomaron el plantel, impidiendo que ingrese el docente. Nos hemos puesto en la puerta del colegio, no dejamos ingresar al docente Juan Camborda, pero la verdad creo que nuestro pedido, nuestra toma de local, no nos hicieron caso, porque el docente sigue elaborando dentro de la institución y hemos pedido que por favor se acerque a la señora directora Reina Girón, pero hasta el momento la señora Reina Girón no se hace cargo, no viene a la institución y la verdad ya hasta cuándo vamos a tolerar esto. Queremos ya de una vez por favor solución. Los padres mortificados llegaron con pancartas exigiendo la intervención de la directora del agujero Huancayo, Reina Girón, la que fue ya advertida desde el 2 de abril de los problemas en la institución, pero que al momento no atiende las quejas de los padres. El día 2 de abril yo me personé acá a las instalaciones de la UGEL y yo con mis padres de familia nos hemos reunido con la señora Reina Girón, sabe del hecho de lo que está ocurriendo, los antecedentes adentro de la institución, ¿no? Y la señora Reina Girón ya es un mes, hasta el momento no soluciona, o sea, ¿qué tiempo más vamos a esperar para que ella toma cartas en el asunto? Porque ella incluso iba a poner a disposición al docente, hasta el momento no lo hace, el docente sigue trabajando dentro de la institución. Los padres de familia aseguran que existen maltratos físicos y psicológicos, pero que esto no está siendo tomado en cuenta por la dirección de la UGEL. Los diálogos ya se han agotado con el docente Juan Camborda, que lejos de arreglar existe prepotencia de parte de él, según refieren. ¿Han podido hablar también nuevamente con el profesor, decirle que reflexione quizás, o no sé, para que puedan llegar a un acuerdo, que las cosas se calmen en la institución? Bueno, verdad señorita, con ese docente no se puede llegar a un acuerdo de repente como personas mayores, ¿no? El docente no es muy prepotente, es una persona que no te sabe escuchar, te minimiza, te pone unos apodos que de repente no es justo, ¿no? Que el día lunes hemos visto que a los padres de familia faltó respeto, diciendo los burros, ignorantes.